Estas piedras están aquí por fuera porque fueron sacadas de un pozo de sondeo que se hizo ahí, ese hueco que hay ahí profundo es de una exploración que se hizo precisamente tratando de entender las diferencias geológicas que hay en todo el sitio. Durante varios años pues hubo kioscos, tú lo conoces como un kiosco, teníamos entonces un kiosco acá protegiendo el sitio y otro kiosco allá que era un nábulas, un sitio para almorzar, ese sitio se mantuvo en la primera fase tres años y luego estuvimos reconstruyendo el kiosco como durante otros par de años, sin embargo el problema siempre era que el kiosco también era un atractor, la gente que venía a bañarse, venía si llovía entonces venía o venía de paseo y terminamos teniendo un viviente, a todo tipo terminó viviendo, colgando la ropa, entonces pues ya se definió que mientras no hubiera realmente recursos generales para que no era lo mejor un kiosco porque atraía justamente y como que cualquier actividad de limpieza igual que se hacía generaba que si se quedaban los ladrillos a la vista y demás pues la gente se los llevaba, a todo lo que no se podía digamos tener el sitio en las mejores pues en mínimas condiciones siquiera porque era peor, entonces casi que de alguna manera el sitio estaba era, se planteó que se tuviera así más, de la forma más camuflada posible mientras no se haga realmente el proyecto que digamos lo vuelva a sacar, eso pues desafortunadamente para el tema patrimonial pues si se perdió digamos de algún momento como lo que se tenía como inicialmente, pero lo importante era como estabilizarlo. Con bolsas con arena digamos para que fuera fácil, remover después, claro que no queden a la vista los ladrillos porque es que el problema es que la gente ve los ladrillos y se los quiere llevar, entonces como tratar al máximo de que... ¿Y esto es el salado? Sí. ¿Ese es el agua salada? Eso. De ahí es que vamos a sacar la muestra ahora para... Ahí brota pues. Es que normalmente el ejercicio que hacemos es muy interesante porque es como se enmugra la superficie, le cae toda la hierbita en fin, entonces vaciamos hasta donde se puede, y entonces uno ve como las burbujitas van saliendo otra vez y vuelve y se llena... ¿Estás venido? ¿Sí? ¿Qué chévere? Sí. Está esto en una producción de café pero impresionante, es un café de ese pues de renovación, tipo variedad Colombia, sin el sombrío, y entonces en el mapa que corresponde también como a este sector, aparece en la infraestructura de la finca una edificación definida beneficiadero de la Miquela, o sea que de todas maneras era pues una finca bastante importante, por lo menos hasta el 93 en proceso de producción. y presumimos que con el tema de la broca debieron haber, porque no hemos todavía indagado un poco más de la historia de por qué se acabó el café acá, nos coincide con esa época pues como de la plaga de la broca, donde hubo tanta plantación abandonada, y posteriormente entonces entra a manos de la alcaldía dentro de su banco de tierras, y esto no sabemos, yo no recuerdo exactamente, eso está en el certificado de tradición, cuando es que lo adquieren a través del Fondo Popular de Vivienda, entonces en el 98 que les contaba, cuando nosotros conocimos ya el sitio, ya lleva a un proceso de sucesión muy similar, pues a lo que nosotros alcanzamos a ver en este momento en las laderas, todo esto era caña brava, era muy difícil transitar, y uno no alcanzaba a vislumbrar que aquí hubiese algo, lo más que nosotros alcanzamos a ver cuando limpiábamos, eran las eras del café, entonces fue un proceso largo de conocer, cómo se fueron dando los cambios históricos del sitio, porque uno de los habitantes mayores de la vereda de Mundo Nuevo, don Oscar Gutiérrez, nos decía que él de niño recordaba venir a los charcos, a los días de paseo, y bajaban a pie limpio, y que cuando bajaban, llegaban pues obviamente con los pies ardiendo, entonces que ellos, la primera quebradita que se encontraban, chapuceaban ahí, y que esa quebradita les había salado, entonces una de las cosas que empezamos a buscar, fue la quebrada salada, pero la quebrada salada no apareció por ninguna parte, entonces, Mijael Tistel, el geólogo decía, si hubo una quebrada de agua salada, esa agua tiene que estar saliendo en alguna parte, y se empezaron a hacer una serie de pruebas, donde dio como resultado, un punto en el río, en que efectivamente, había por una medición especial, que se hizo con un aparato, una filtración, de unas condiciones especiales de agua, entonces del río hacia acá, empezaron a explorar, y durante un mes largo, se estuvieron haciendo pues este tipo de pruebas, hasta que se llegó a este punto, donde fue la mayor concentración del agua salada, y parte de la explicación geológica, es porque aquí estamos en el cruce, de dos fallas geológicas, que facilitan la emergencia del agua subterránea. Esto era una torre, con ladrillos salvos. ¿Usted conoció la torre? Claro. Los trabajadores, cogían el café, y la torre alcanzaba este alto, porque el camino era acá, más abajito, y por debajo de los árboles se veía las torres, tenía dos torres, aquí en este sitio, pero nunca se me ocurrió venir hasta acá, porque, pensaba siempre que era una casa, sino que, la gente inescrupulosa, yo no conocía, fueron tumbando, fueron derribando, pero nunca sabíamos, que era un sitio sagrado, hoy que estamos todos aquí, que ya reconocemos que esto es un sitio valioso, y sagrado, pues le damos todo el valor, de que todos estemos aquí, de verdad que sí, de verdad que sí, nos sentimos orgullosos, que hoy estemos aquí. Afortunadamente, uno siempre compra la primera que le venden, pero no sé si alguno de ustedes, compre sal marina de Buenaventura, diferente de la sal de Zipaquirá, estas todas son de acá, sino que, el color también, está vinculado, a qué tan, a qué tan, turbia, está el agua, al momento de sacarla, y de hervirla, si ella está turbia, el agua, la sal tiende a quedar oscura, y fuera de eso, al momento del terminado final, también es bastante complicado, esto se podría comercializar, en términos digamos, pero no sería rentable, en cantidad, sino en calidad. Es que para poder, que la sal salga, es como se ve saliendo ahí, viene el agua, sin pillarle. Tocó utilizar el agua natural, sin que esté revuelta, con el agua lluvia, porque en ese momento, hay agua lluvia, hay agua salada, entonces, el proceso no sería, entonces, encontramos algo muy particular, que al lado, de la tierra que se había sacado, había una gran acumulación de cerámica, entonces, cerámica es, todo esto por acá veis, cerámica indígena partida, entonces nos daba la pista de que realmente aquí había habido una importante ocupación indígena, entonces como el hueco lo habían hecho los trabajadores de Mijael, en la parte de arriba hay cerámica, todo esto acá, acá, si uno lo ve, eso lo habían sacado con pala, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un hueco, digamos un corte, llamamos nosotros controlado, que es este de aquí atrás, así, entonces eran enterrados, realmente esto es un trape, un trape, una chimenea que estaba atrás de donde también, entre más alta, eso se llama el cuello que tiene, ella chupa aire, digamos es un efecto físico de, digamos como por cierto este tubo y acá la chimenea, si, si te acuerdas de la estación del retiro, bueno nosotros vamos a tener esta exposición dos meses en el museo, entonces yo les cuento, el museo para celebrar los 150 años intentó hacer unas exposiciones históricas en una sala y unas exposiciones de arte contemporáneo que tienen relación con la exposición, con la exposición histórica, si, como un contexto dentro del arte, entonces empezamos con el tesoro, se llama esta exposición, la parte histórica, el tesoro salió oro. Eso tampoco, digamos, se puede hacer como un cerramiento directo si no hay un proyecto entero, como dice Rosita, sería una... La primera, la primera parte es lo que llamamos como el humus, ¿no? Estos colores negros que son la superficie de la tierra con excelentes condiciones para la agricultura, la humedad, ¿cierto? Y la tierra poco a poco se deja y se va volviendo más amarilla, ¿cierto? Hasta llegar a volverse blanca, miren. Entonces esta es la secuencia natural. Y se sabe por qué sal, pero no de dónde se carga tanto, de dónde están las aguas ahí específicas. Entonces, por ejemplo, la de Zipaquirá es una sal que se fue formando porque con la formación de las cordilleras como que se quedó un agua de mar ahí estancada que se fue secando y quedó un bloque de sal. Y entonces una de las propuestas es que de pronto aquí también hubiera pasado eso, que con la movida de las cordilleras se hubiera quedado ahí también como pesado algo. Pero hay otra hipótesis de que más bien es con la evaporación del agua que se forma, como nosotros estamos en la cordillera central que es donde está la actividad volcánica, entonces estamos muy cerquita del magma. Y ese magma hace toda una reacción con elementos que en su proceso de descomposición eliminan agua, como que evapora. Entonces esa agua va subiendo por el tema pues como propio del vapor, vapor de agua que suelta pues toda esa candencia que hay allí. Sí, entonces a la subida por la grieta que es la falla geológica se va cargando de minerales que son propios también pues como de esta zona. Y aquí hay muchas áreas en las que la historia cuenta que hay ojos de agua salada. Entonces hace falta un estudio más profundo para que digan exactamente por qué se da esa salada. Pero sí es bastante concentrada en el nivel de sal. A mí me parece que es un poquito menos ácida que la sal de mesa, que la sal que uno compra que es cloruro de sodio. Porque tiene la particularidad de que también está cargada de cloruro de calcio. El sábado, cuando ya está al final, brinca. Por eso normalmente yo no lo tapo en el proceso de la ebullición. Pero cuando ya está al final, que está muy espeso, brinca. Entonces ahí sí lo tapo. Y ves que todavía está un poquito húmeda, porque tampoco se puede dejar secar del todo. Se forma una costra en el fondo. Los indígenas, por ejemplo, sí las dejaban secar hasta el fondo. Y sacaban una pasta que se llamaba el pan de sal. Y entonces con eso ellos salían por el camino y hacían sus intercambios. Pero para el consumo que uno tiene en la mesa, no se puede dejar secar del todo. Sino que después yo la recojo y la voy dejando en papel secante y ya acabo de absorber la humedad. Entonces ya queda así. Estos artefactos líticos que se conservan o que se han recuperado en el laboratorio son molinos. ¿Cierto? Y si esos molinos hablaran, entonces quizás nos pudieran contar una historia de cómo las familias se alimentaban a partir de moler tubérculos, la primera. Y en el laboratorio entonces hemos logrado sacarle palabras a estas piedras. A través de investigación científica se han logrado encontrar almidones en estas piedras que nos dicen que la cultura nuestra es mucho más antigua de lo que nosotros creemos. Nos podíamos ubicar en 10.000 años antes del presente. 10.000 años es mucho tiempo. Y da razón de la importancia de este territorio geográficamente. Aquí vivió gente desde hace mucho tiempo. Y esa gente se alimentaba de tubérculos como el que te voy a mostrar. El sabún es la base alimentaria de los pueblos andinos. Nosotros somos vegetarianos, pero no vegetarianos de zanahoria ni de remolacha, sino de este tipo de almidones. ¿Cierto? En la universidad, en el laboratorio hemos tenido un proyecto de rescate de este tipo de alimentos. Y esa es la historia que le quisiésemos arrancar a las piedras. Las comunidades campesinas todavía lo tienen incorporado en algunas partes a sus razones alimentarias. Un proyecto de eso que obligara a que todo el mundo se emplara o que reactivara la economía de eso sería factible para nuestro territorio, para la crisis carretera. ¿Cierto? Volver a llevar eso. Y hay unos reportes en los periódicos de la época más o menos del 50, en los periódicos locales, donde se vendían en el mercado a determinado precio harina de sagú. ¿Cierto? O sea que no es muy lejos todavía en la memoria del siglo pasado estuvo incorporado en las dietas y en las raciones porque en el periódico local aparecía en un segmento venta de harina de sagú a determinado precio. Es posible de que ese salado tenga mucho más tiempo del de ahorita. Porque es que la sal siempre está incorporada en los procesos alimentarios para preservar comida. ¿Cierto? Sí. Como uno de los primeros elementos de preservación de los alimentos. La sal. Vamos a una tomita aquí. Tengo que medirme. Ay, la gente que se me olvidó. Tú tienes media lejita de carne. Sí. Que la bruma cumplió el año es el 28. Entonces le voy a mandar una tífona que no se la le hizo. Pues que se la cumplió. Entonces me llevo también, además del café, también una cosa antibacterial. Entonces ya la Mónica me dio la dirección a la hija. Entonces para que le llegue de sorpresa. Ah, qué bueno.